... Padres y amigos de la Escuela José Reyes, ubicada en la calle 27 del barrio El Nazareno, los alcarrizos celebraron con un bizcocho los retrasos de 5 años de haber iniciado los trabajos de construcción de ese centro educativo, según ellos por parte de la OISOE, que tiene a su cargo la construcción de la obra. Los padres y amigos de la escuela dicen, de acuerdo al ingeniero que está al frente de la obra, que el OISOE no le ha depositado los recursos para continuar con los trabajos de terminación del plantel escolar. Escuchemos. Que quieren inscribirse y no han podido porque no hay inscripciones y todavía en las otras escuelas tampoco hay. Y miren a ver lo que van a hacer con esta escuela porque lamentablemente no puede estar así. Nosotros les hemos llamado que si no, no terminan la escuela, no tendremos tan detendidas. Nosotros queremos la terminación de la escuela. Cortar el tiempo de los niños en la calle. Si están entrando entendidas, entonces entendemos que están mejor cuidados. Ese último parece como un profesor, ¿verdad? Esta situación afecta a cientos de niños y niñas de los barrios El Nazareno, Lebrón, Los Cerros, entre otros. Y así hay muchísimas, muchísimas escuelas. También residentes en la carretera Mella. Estos son unos entre meses, ¿no? Entre paréntesis, ¿verdad? Residentes en la carretera Mella, cerca de San Isidro, en Santo Domingo Este, denuncian el abandono en el que se encuentra el cementerio Cristo Salvador. Donde tienen sus familiares sepultados, indican que es difícil localizar las tumbas. Bueno, el de Juan W. es así también. El de Juan W. es Guayacán. Eso da vergüenza, el cementerio tan sucio, tan asqueroso. Un usuario envió estas imágenes a través de nuestra aplicación CDNOM, mostrando las condiciones de descuido en el Campo Santo, por lo que solicitan a las autoridades correspondientes estar al pendiente de la situación, ya que este es utilizado para actos delictivos. Ahí está. Bien, mi gente querida, seguimos con este tema de los tres brazos. Le decía, dice el doctor Rodríguez que originalmente se iba a referir al tema impuesto más la llamada anterior sobre la vega y el hito ignoraba los supuestos robos, me indujo a comentar este asunto. Dice que no había visto tanta falta de civismo de educación del pueblo dominicano, el doctor Félix Rodríguez. Bien, vamos con Ramón Antonio. Miren, Ramón Antonio dice, buenas tardes. Ay, no me diga Salvador, que Salvador es Cristo. Yo no me llamo Salvador, no, no, no. Pero está bien, vamos a obviar eso. ¿Usted cree que es posible que una persona enferma de cáncer y se le venga, se le vence el seguro y se le solicite una ayuda para una quimioterapia, ministro de salud, vía director de alto costo de salud, dure en dos meses para dar respuesta? No tienen compasión y el paciente esperando la muerte poco a poco. Si es posible, hago un llamado que Dios se lo recompensará. ¿Cómo se llama? Chupani. ¿Verdad? Ay, él me confundió que es Salvador Batista. Qué linda. Félix, yo soy Félix Vitorino, mi hermano. No, no, Salvador Batista. Me puso hoy que Salvador Batista. Buenas. Sí, buenas, Félix. ¿Quién nos habla? Te habla Pedro Hernández de Santo Domingo Norte. Ajá. Específicamente La Victoria. Sí, sí. Es con el problema, ¿verdad?, de los terrenos. Da pena aquí en La Victoria, como personas con sus títulos, que lo acreditan como dueños, no pueden penetrar a ellos. Porque hay unos supervisores, unos inspectores del SEA, que han vendido todo ese terreno que le pertenece a esa gente que tiene su título. Y es lamentable como uno no encuentra como hacer valer su derecho. Sí. Sí. Aquí en La Victoria hay un inspector llamado Gelo. Sí. Que se ha encargado de vender, él y otros más, se ha encargado de vender todo el terreno que el SEA dejó. Pero que los ancianos de aquí, de este sector, tienen su papel en que el Tribunal de Tierra lo acredita como dueño, se inventa. ¿Dónde es eso? Y no ha podido penetrar a ellos. ¿Dónde es eso? Eso es en La Comunidad de La Victoria. A las 10 de la noche me vuelven a llamar para ampliarme de eso. A las 10, espero la llamada. ¿Ok? Está bien. Bien, buenas. Sí. Gracias. Mira, cerró. Cerró. Bueno, seguimos con más. Seguimos. Saludos. Saludos, saludos. Ay, santo padre, cuánta gente aquí. Mira este. Bueno, buenas. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Sí, le habla Freddy Ester Bello Feli, licenciada de enfermería de Barahona. Ah, sí. Cuénteme. Ajá. Bueno, tengo para decirle que el sistema es malísimo. ¿Usted está? Porque yo hablo por mí. Yo tengo 21 años en el servicio. Ay, oh. Y deben aplicarnos un incentivo cada cinco años. Y a mí me aplicaron lo de los cinco años y jamás ni nunca. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ahí está su denuncia. Jamás. Ay, gracias por su denuncia, mi señora. Ay, Dios mío. Buenas. Hola, hola. Aquí, ¿quién habla? Buenas tardes, don Félix. Le hablas a Milchaín, productor del programa Foro Ciudadanos en la 701. Le estamos llamando a propósito, a propósito de la cobertura que se le está dando al tema de los tres brazos. Sí. Dos cosas fundamentales. Acabo de escucharlo decir que la comunidad de los tres brazos no ha ido a dar un respaldo masivo al procurador. No, no, no es que lo he dicho, no, es que ahora mismo enviamos a nuestro corresponsal, nuestro reportero, Rentería Montero, y eso nos pasaba de ocho gente, la gente que supuestamente está dando un respaldo a la medida en la procuraduría. Sí, correcto. Eso lo hemos visto. Hemos visto las personas que, lo hemos visto, las personas que han estado allí con... Eso debió estar debordado, Chahín. Dígame. Eso debió estar debordado de gente. Mire, no necesariamente. Le explico por qué. Sí. Porque este es un proceso que se comenzó hace ya mucho tiempo y que ha venido tomando... Desde el 2016, ¿no? Sí, correcto. La primera denuncia que se hace en los medios de comunicación se hace a través del Foro Ciudadano, que es una entidad que agrupa a todas las juntas de vecinos, no solamente de los tres brazos. Una institución de mucho respeto esa, el Foro Ciudadano. Correcto. Nosotros nos honramos en pertenecer a esta institución a través del Centro Juan XXIII. Sí. Lo que queremos citar es lo siguiente. No es simplemente ir a dar un apoyo al Procurador porque ha tomado estas medidas. El Procurador simplemente está cumpliendo con su rol. Y en este caso, no queremos ni siquiera decir que lo ha hecho de manera absoluta. Ya. Los comunitarios de los tres brazos han venido librando una batalla, una jornada permanente, no solamente con asistir a los diferentes medios que lo han invitado, sino de llevar a cada uno de los espacios sus denuncias y consolidar la opinión pública y el esfuerzo periodístico nacional. ¿Cómo no? Esto no convoca a un mérito al Procurador. Ya. Esto se puede confundir, sobre todo en la coyuntura actual, donde el Foro Ciudadano en Pleno está demandando de la Procuraduría una transparencia absoluta en todos los casos que se le han sometido. Entonces, esto puede llamar a confusión si se pretende que el curso que ha tomado la denuncia de los tres brazos salga a ser, vamos a decir, significativamente respaldada y elogiada por la ciudadanía cuando es simplemente el cumplimiento del deber por el que... No hay que... y un esfuerzo de tanta gente, de tantos sectores. Correcto. La policía de Geraldo, quien funge como, digamos, vocero en la mayoría de los casos de este conglomerado, no puede darse el lujo de presentarse a la Procuraduría a felicitar o a respaldar al Procurador. Todo lo contrario, tiene que seguir exigiendo que este llegue a las últimas consecuencias. Ya hay más. Como dijo una persona, claro, como dijo una persona ahí que dio una información a medias, poco verdad, poco mentira, en relación a otros implicados y por qué mencionan al hoy canciller de la República, no es por su vinculación con el exdirector de Corde, es por su vinculación directa con el señor que hasta hace poco tiempo fungía como brazo financiero de Miguel Vargas Maldonado que estaba en la cancillería. ¿Cómo que se llama él? José de Pol. Y lo hemos dicho aquí nosotros. El señor José de Pol. José de Pol. Incluso fue separado de la cancillería para bajar la tensión. Pero ya no está. Él fue financiero, pero ya no está. Ya no está. Fue separado de la cancillería tras este escándalo para limpiar y bajar la tensión o la presión con el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado. Ahora, es bueno destacar que el modus operandi de esta operación, de esta compra y de este intento de estafar al Estado ha sido permanentemente el modus operandi del señor Vargas Maldonado en otras operaciones comerciales que lamentablemente no llegaron a esta conclusión. Pero este modus operandi es el que ha caracterizado las operaciones comerciales, sobre todo en materia inmobiliaria, del señor Vargas Maldonado. Y esto es una denuncia y una aseveración muy directa y muy puntual. Muy grave. Personalmente la hace Jamil Chaín. Muy grave, don Jamil. Tengo información que no quiero revelar en este momento de empresarios que estuvieron involucrados en el proceso de los tres brazos. Don Jamil, don Jamil. Diga usted. ¿Usted puede continuar ahorita a las 10 de la noche? Que se me acabó el tiempo. A su orden. Espero su llamada esta noche a las 10, que vamos a seguir con el tema. Un fuerte abrazo, ¿eh? Gracias. A usted. Señores, se me acabó el tiempo. Me acaban de sacar a patadas ya porque viene otro programa. Nos vemos a las 10 entonces.